Miles de agricultores de toda India han descendido a las fronteras de Nueva Delhi, donde ahora ocupan amplias franjas de carreteras nacionales que han bloqueado desde el viernes pasado. Los manifestantes buscan obligar al gobierno del primer ministro, Narendra Modi, a abolir las nuevas leyes agrícolas que, según ellos, darán lugar a la explotación por parte de las empresas y con el tiempo los dejarán sin tierra. Temen que las leyes aprobadas en septiembre lleven al gobierno a dejar de comprar grano a precios mínimos garantizados y que puedan devastar los precios de las cosechas y reducir sus ingresos. Queremos recordarle que se ha convertido en el primer ministro en base a los votos del pueblo, así que debe respetar los votos que la gente le ha dado. Usted no ha tomado la opinión de la gente, está implementando como un dictador, dijo este campesino. El jueves, el ministro de la Agricultura tuvo siete horas de reuniones con 35 líderes de los agricultores para hablar sobre el tema. El gobierno y los manifestantes acordaron reunirse de nuevo este fin de semana. Casi el 60% de la población india depende de la agricultura para su sustento, así que la creciente rebelión de los agricultores ha hecho temblar a la administración de Modi y a sus aliados. La gente está en contra de estas leyes, todo el mundo está en contra de ellas. Ellos se han convertido en títeres de las corporaciones. Se ha establecido internacionalmente que las corporaciones indias se están haciendo muy ricas, mientras que la clase media y los pobres se están haciendo muy pobres. Deberían trabajar para mejorar el nivel de vida de los pobres. Las leyes se suman al resentimiento ya existente de los agricultores, que a menudo se quejan de ser ignorados por el gobierno. En tanto, el gobierno asegura que las leyes provocan la reforma necesaria que permitirá a los agricultores comercializar sus productos e impulsar la producción mediante la inversión privada.